Aumentar tus primeras visitas, mejorar el cierre efectivo de tratamientos, son cosas que todo dentista o toda clínica dental busca dentro de su consulta. En el escenario actual debemos prever tener las mejores herramientas de marketing digital para poder captar pacientes de una manera realmente eficiente. En este curso podrás aprenderlo todo y no pasa nada si no lo vas a hacer tú directamente, pero vas a tener las herramientas para exigir resultados. Soy Otto, experto en marketing digital con amplia experiencia en el sector dental. Te invito a descubrir este curso en promoción con muy pocas plazas y un tiempo muy cortito. Dale clic ahora y descubre más. Hasta pronto.